Yo tengo una familia, un padre, una madre y algunos hermanos. Están lejos de mí en la distancia y en el corazón. Extraños, ni siquiera amigos. Siempre he sido un lobo solitario. Todos están peleando sus propias batallas en la vida, tal vez en otra vida. Fuera de la vista, fuera de la mente. Se supone que no deben estar allí. Durante la mayor parte de mi vida pensé que era yo. A veces la gente se va para salvarse. Esta vida no es como pensé que se suponía que iba a hacer al crecer. Algunas personas lo tienen y otras no. Falsas esperanzas y decepciones. Deja de mirar hacia afuera y mira hacia adentro. Vive de la mejor manera que sabes. Si no me entiendes, me alegra que no conozcas este sentimiento. He perdido mucho en los últimos años, personas. Posesiones, creencias, hábitos, distracciones y a mí mismo. Gracias a las personas que me han tratado como a un hermano. Mucho amor. Veo con claridad. A veces, una pérdida no es realmente una pérdida. El peso que te quitaste de la espalda era peso muerto. Intente perder de 5 a 10 libras y salga a correr. Me pregunto por qué. Solo el tiempo y el esfuerzo lo dirán. Nuestras historias no están escritas ni completas. A veces, el mayor amor que puedes darte a ti mismo es cortar los lazos con el pasado y perderte a ti mismo. Tu futura versión te lo agradecerá. Dicen que solo debes mirar hacia atrás para ver lo lejos que has llegado. Ya hay mucho trabajo por hacer. No tengo la capacidad para tratar con otro. Nunca me gustaron las despedidas. Te dejo ir. Es mejor estar solo que mal acompañado. Te dejo ir a Washington.